Una vez dice que estaban la gente del campo pobrecitos, pues... Pero eso debías encontrarlo en portugués. Porque si eres mayor no tiene sentido. No tiene sentido. No, no, pues no tiene churuno. Un matrimonio que vivían en el campo. Tenían dos niños y dormían en la misma cama. Y se acostaron. Vamos de esta, vamos de esta, que... Y ya son, ¿verdad? Teteris. Y cuando el matrimonio empezaron con su... Yo no voy a estudiar, hablo español que no quiero. Porque si los dos contendrán... Y entiende y habla mejor que yo. Teteris, y cuando comenzaron a una brincadera, como vivía un hijo, pues que ella come. Que ella come, pues yo. Y cuando... Uy, uy, hijo, era que ella come. Oye, vayamos dos, vayamos dos. Obradita. Teteris, y nada, ese día ficou cagón, pues el día siguiente otra vez. A comer que ir. Y dice un plodo, oh, pues asegúrate. Pues esto es la misma brincadera. Claro, claro. Pero... La gente no se lembra, pero... ¡Uy! La gente no se lembra. No se le hagan más, pero... Y hay gente no se le hagan tanto... ¡Uy! La estocallada... ¡Vaya un tipo de computadora estocallada! ¡Ay! Es que yo canto muy mal. La estocallada es cuando... Vosotros sabéis, la canción esa que mi madre siempre la cantaba, y yo digo que la digo en portugués. Duña Silvona... No. 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 Entonces, cuando se levanta el padre... Había las canciones importantes. Mi madre era la puerta y un niño... Pero esa canción yo quería recoger. El padre nos sentaba ahí. Y no, no, y cuánto nos viene sin voz. Yo digo que tiene frío porque viene casi en fuego. Ay, dile que entre. Pues yo digo, a Isabelita le tiene que haber oído. Es una canción del pueblo, mi madre no la cantaba. Vamos, vamos a poder cantar mi madre y cantar. Mi madre le llamó pajaritos para dormir. Pero a ti era en español. Pero mi madre decía, venga que te canto la canción mis pajaritos. Y nosotros ya la cantamos. Pues ahora, Emilia, ahora se lo cantamos en la novena de San Antonio. Siempre. Todos los días en la novena de San Antonio, el de los pajaritos. Y son tantos pájaros. Pasaron los riones con todas las cerditas. Palomas de los riones y las codornitas. Y luego también hay muchos días. Y luego las canciones te han hecho buenas. Íbamos a ensayar, 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 ensayar. Y la maldita de las rayas te metais muy milineales. Eso contaba mi abuelo. De esas hay muchos. Cuentos, claro. Dichos. 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 Dichos es así. Los dichos salen cuando es el momento. Claro. Unos abateos fad y otros para esperarlos. Abateos fad, unos abateos fad y otros para esperarlos. A mí me contaron por qué era. Era un señor de Montalbán que tenía más poder que los criados, ¿no? Entonces cuando quedaba embarazada la mujer, iban y le decían. Uy, ya voy a tener otro cachote. ¿Vos querías ser o padre? Ah, venga, vale. Llega, vale. Otro. Uy, señor Pulano. Tengo una mujer embarazada. Bueno, decían entonces. Sí, sí. ¿Quién está? No sé que quisiese ser o padre. Bueno, vale. Y ya eran todos. Y ya dice el hombre. Bueno, ¿pero esto qué pasa? Unos abateos fad y otros para esperarlos. Y es que la gente. Mira, el tío Gonzalo Flor. El tío Gonzalo Flor es el hermano de mi suegra. De mi suegra, ¿no? Y le decían así. Uy, ya ve no sé si se sacó otra vez embarazada. Pero como tú lo tanto dijo. Eh, me. Me te elló la tierra. Ella te elló su... Mi cuando... Ella, mi hermano te ive la tierra. Me te matteo la smoke. Siempre de ella se te hooked. Y le decían... Uy, ya ve no sé si se sacó otra vez embarazada. Eh, ella te Keeping intento la tierra, y me diagrama la particularly accurate. Claro. Es verdad. Es verdad. Sí, sí.